Tenemos que iniciar este espacio informativo hablando de las noticias del ámbito judicial y sobre todo hablando de Cristian César Turrini, el exdirector de TV Pública que ya en su momento había sido procesado por la incautación de una mega carga de cocaína. Esta mañana la defensa de este procesado directamente solicitó su absolución en el juicio que él afronta por narcotráfico. Recordemos, todo esto está vinculado a la mega carga de 2.906 kilos de cocaína que se había encontrado en carbón y que cayó en billeta en octubre del año 2020. En caso de que el tribunal decida aplicar una condena, solicitó la defensa que sea de tan solo 3 años de cárcel que es el tiempo que ya lleva preso el acusado. La Fiscalía, por su parte, pidió una pena de 15 años de pena privativa de libertad. La absolución, como lo sostuvimos siempre, fue sobre la base de la ausencia de elementos que involucraron de manera directa al señor Cristian Turrini con esta carga de cocaína que fue mimetizada en la carga de carbón. Dicha hipótesis fue mucho más contundente y reforzada a lo largo de lo judicial y público más aún teniendo en cuenta que el elemento fundamental de la acusación que vinculaba supuestamente a Turrini con la carga era una mesa de cobertura de metal que finalmente dio un negativo resultado de la cocaína. Mal podríamos nosotros basar una acusación y una pretensión punitiva en una mesa, en una prueba que no existe. O que, como bien lo dijo la Fiscal, pudo haber sido alterada. Una prueba alterada tampoco existe. Además de las contradicciones de los principales investigadores, los testigos estrellas del Ministerio Público que vinieron a contradecirse entre todos y justamente esta defensa hizo hincapié en cada una de las contradicciones lo que descarta alguna posibilidad de fundar los testimonios, o sea, una sentencia en esos testimonios. Ahora, los testimonios deben ser contestes y uniformes. Acá lo único que escuchamos fueron contradicciones y una acusación basada en una prueba inexistente. En tal sentido es que esta defensa solicitó la absolución de culpa y pena porque no se pudo demostrar ni la responsabilidad y mucho menos el dolor, la voluntad del señor Cristian Turrini y el conocimiento de que él mismo tenía sobre la carga de cocaína mimetizada en el carbón. Nosotros sobre la base de la calificación ya solicitada por el Ministerio Público es que solicitamos una reducción de la misma posibilidad que nos brinda el artículo 43 de la ley 1340 de aplicar un quinto de la pena solicitada que sería la pena que ya está cumplida por él mismo. Gracias por ver el video.